Como tú quieras. Porque si me siento así. ¿Está bien? Está bien sentado. Como que está bien sentado y está bien parada. Como a Saúl tenía que ser. Lo que pasa es que a mí me han dicho que no tengo que sentar porque no le doy a la altura a los demás integrantes. Y a nosotros le toca tener la cámara hasta arriba. Y a mí me toca grabar a mí. Yo tengo que grabar desde arriba. La desventaja de nosotros los chapas. Ahí yo soy el bulineado porque solo hay chaparros en el canal. Pero de las mujeres soy yo. Ah, pero no son tan grandes. Y yo con ella si no me he expuesto. ¿Quieres saber? Está bien, está un poquito más alta. Seguí siendo la alta del canal. La alta. La alta. Bueno Raulín, cuéntanos. Puedes dígate que el día de hoy aquí estamos con Ami. Y como la Ami, no, no puede. Yo lo voy a hacer. Ah, exacto. Mi secretario. Ahí está, ahí está. Puedes dígate que el día de hoy Ami nos va. Se acerca lo bueno. Y ya estamos, ya, ya, ya. A días. A vísperas de hoy. Prácticamente. A días hasta. Prácticamente. La verdad que sí. Es que es un, ¿qué? Cuatro. ¿Y es un compromiso? Es cuatro. Es cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué año va a ser los cinco de los días? Ah, la verdad. Cuatro meses, cuatro años, cuatro días, cuatro décadas. Sí que así son cuatro. O sea que ahí está poniendo atención la Jenny, ¿verdad? Ah, sí. Está atenta, ma. Está atractivo. Eso. ¿Qué, mi amor? Bueno. Entonces. Este, pues aquí estamos. ¿Qué pasó? Bueno, a ratito, a ratito. A ratito, mi amor. ¿Ya te terminaste lo que te dio? No. Bien, ya se comió. Él tiene sueño en la boca. El piso, el piso se lo comió así. Y el maletín. ¿Este te va a dar? Y sin mentiras, el piso se fue lo aprovechado. Lo aprovechado. Lo que uno hace de mí. Cuidado. Ya no va a tocar esa cuchara, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, hay que te la laves. Bueno, ahora sí, Amalia. Hoy sí. Ya sé que yo le estaba preguntando a Amalia que para qué era. Ajá. Yo hago un mero chute a veces. Y dice que es para el patrón. Ese es el patrón para confeccionar. Pero cuando me dicen el patrón, yo digo el jefe. Así se llama. Ajá. Así se le llama. O sea, lo que voy a hacer ahorita es hacer un patronaje del vestido que se va a confeccionar. Entonces, por eso se le llama patrón. Porque aquí voy a hacer el diseño. Y todo. Entonces, por eso. Yo, yo, o sea, en vestidos, yo hago patrón. Ahora cuando son faldas o algo así, entonces no, no uso patrón. Eso le iba a preguntar yo. Porque, o sea, mi mentalidad, va. Yo pensé que solo tomaban las medidas y conforme las medidas, sacaban, este, partían la tela y empezaban ya a coser, va. Pero no es así porque en este caso de los vestidos como que lo dibujan antes de hacerlo, va. Prácticamente, ahora cuando es una falda o no sé si hace pantalones, pero me imagino que sí para estudio. También. Y por qué razón es que lleva, algunas cosas llevan y otras cosas no. Ah, porque, este, el, el, el pelo. Entonces, seguimos acá. Este, como les decía, yo hago un patrón primero y después confecciono el vestido. ¿Por qué motivos hago esto? Porque a veces, este, en los vestidos llevan pinzas y todo eso. Entonces, si no me sale bien aquí, no lo voy a cortar porque si corto ya la tela así directamente, me puedo equivocar con una medida. Y pues ahí sí, ya he hecho a perder la tela. Entonces, por eso yo hago esto, para estar bien segura de las medidas. Sí, pues. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo lo dibujan. Sí, porque. Hasta el momento yo miro algo cuadrado. Cabal. Yo no sé, mira lo que está. Yo no caí, yo dije, ¿y dónde va a aparecer ahí el vestido? Lleva sus medidas, ¿eh? Ya va a aparecer, ya no hay. ¿Y cuántos años estudió para esto? Yo no estudié. Aprendió. Solo así aprendí. Solo viendo, este, a la que pilas. Así que solo viendo, aprendí a confesionar esto. A veces me pregunto, ¿cómo hice para aprender? Porque son, esto, pues, supuestamente una maestra se lo tiene que dar a uno. ¿Y de su familia no hay nada en que, por ejemplo, a veces uno, como dice, el bicho de hereda? Mi mamá sí hace costuras, pero es diferente. Ella solo hace más que todo lo que es típico. Ajá. El corte, le hace orillas, hace delantales y así. Pero ella tiene que hacer corte abajo. Ajá, pero es diferente el trabajo. Ajá. ¿No es igual? No, no es igual. Es bastante diferente. Pero yo solo con él voy a aprender. Ajá. No, si uno le pone importancia, uno le pone... Si es lo que uno ya trae por serlo, sí, aprende. Ajá, dice que Dios te da un talento. Y uno en el camino lo tiene que ir a descubrir. Ajá, descubrir. Pero no a... O sea, que a veces uno dice, ¿cuándo? Pero no es pronto, sino que cuesta. Y uno ni se da cuenta en qué momento uno... Cuando uno mira ya... Ya sabe dónde digo, Dios ni me imaginaba esto. Y aparte que le tiene que gustarte también para poder aprenderlo. Ajá, sí. Porque si no... Si no lo va a hacer con todo amor prácticamente. Ajá, con todo amor. Sí, porque uno tiene que hacer las cosas, pues... Ahí sigue con amor, porque si no... Si lo ve uno como trabajo, como obligación, no... Ya no lo buscan a uno, porque uno tiene que hacer las cosas bien. Ajá, es cierto. Porque a veces no costuran bien o no hacen bien la costura, entonces la gente ya no vuelve a ir. Sí, y cosas a la carrera, pues... No sale nada bueno. Sí, es cierto. Se lo está empezando días antes. Sí, porque ya se acerca el día también y pues hay que hacerlo... Ahí sí que con anticipación. Nada, la carrera, porque la carrera es nada bueno sale. No, lleva hace tiempo también, ¿va? Sí, todo eso lleva hace tiempo. Ajá. ¿Y ahí le va a salir todo vestido? O cómo? Solo la parte de arriba. Solo la blusa. Y aparte... Ya la parte... ¿La parte así ahí no es necesario? No, ahí ya no. Más que todo es aquí por el busto que uno tiene. Ahí es donde uno ocupa más el... Yo pensé... Todas las medidas tienen que... Que le quede bien y no que le quede apretado. Rojo. Por eso se le toman medidas a la persona para hacerlo uno... Ahí sí que... Eh... Directamente... Adaptado. Ajá. Sí, porque yo he escuchado que esto... Aprenderlo así en un lugar es caro, ¿ah? Ajá, sale caro. ¿Va que sí? Sí, sale caro. O sea, si vas a algún lugar a donde te enseñen, sale caro eso, ¿eh? Ajá, sale caro. Yo estuve averiguando, pero no hay aquí tampoco. Ajá. Eh... Ahí, pero... Ahí en Intecar, pero sale carísimo también. Ajá. Sí, y... Por eso y también por el tiempo, yo no... Ya no me anime. Sí, pues. Ajá. Y cada vestido tiene que ser esa, ¿no? Esa. Sí. Ajá. Yo creí que solo iba a ser uno y de los demás... No, porque no es la misma medida. Son años diferentes, ajá. Por las medidas. No es diferente la medida de cada persona. Sí, no, a uno le va a quedar bien. A otra no. Después de su trabajo. Todavía no se ha dicho para quiénes se va a hacer. No. Para dos, sí. Para dos, y ahorita las primeras dos. Que es Cata y Marta. Y que ya están las medidas. Ya están las medidas. Ahí se grabó. De parte de la familia... ¿Las otras también? Cobar. Ajá, ahí también se ha dado lo único. Ah, sí, sí, sí. Sí, también. También las otras son lo que... Son lo que las primeras son las que se van a hacer de primero. Pero no, no... Sí, sí. Ya, ya, ya. ¿Ya se ha dado el video? Por lo menos le veo que sí. Ajá, sí. Vamos a ver lo que... Lo primero es lo primero. Ya es lo primero. Y Raúl, ahí viene... Yo creo que hace raíz aquí, otra acá, una curva, pero no... Yo digo por qué, pero no... Mira, yo a veces aprendo rápido, pero fíjate que yo siento que en esto no aprendería rápido. Tal vez porque no te gusta, porque tiene que gustar para... No le llama la atención. Es que no te llama la atención. Exactamente. Cuando vas a estudiar y hay una... Siempre va a haber una clase que no te gusta. Ajá. Porque aunque le prestes la atención, no te va a entrar en tu cabeza. Imagínate que a Amalia no le guste lo que es el trabajo que vos te dedicás. Ajá. Y que está atrasado, no me parece matemático. Pues a mí me gusta esto, me llama la atención porque digo yo, puchica, aprendo, le hago algo a mi hijo, ¿ah? Sí, él también. Pero yo siento que esto se llega demasiado para mi cabeza. Pues por ejemplo, a mí hay que verano, me gusta esta clase. Sí, porque... Y nunca la aprendí. Hay sastres, creo que se llaman, que son muy buenos, ¿verdad? Sí. Ajá, y ellos pues también pueden hacer ahí. Pues aquí está la tela. Ya sé. Sí, tiene así luces. Ajá. ¿Sabes qué son los cípernos? Ese es el cíper. Ajá. Los dos. Así está la tela. La verdad, va a tocar, ¿sabes? Qué bonita. Se van a preguntar en dónde va a ir eso. La verdad que sí. Tal vez abajo del vestido, no. Pero no le voy a decir. No, exacto. Me llega. Me llega. Me llega. Me va a cantarse la palabra en la boca. Hasta el último día, dice. Claro. Es el cinturón. Me lo respiro. ¿Y dónde voy a ir al cinturón? Dice Raúl, me la estoy pensando. Y yo ni voy a ir al cinturón. Lo que pasa es que nosotros, yo y la Shenni, andamos comprando que mamá. La Shenni y yo. Yo y la Shenni. Shenni y yo. La cosa que estoy imaginando. La cosa es que decía. Esto va a ir acá y esto también. Y qué opinan de que le queda bonito. Y ahí dicen. Ah, sabía. Pero yo sé en dónde va a ir. Sí, para darle más o menos cómo se va a ver. Y yo iba a preguntarle como que ellos ya sabían. Ay, no, 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 que eran de confeccionadores. Ah, pucha. Imaginación. Y es verdad. Esa en tu sueño. No, pero esta es la tela que vamos a utilizar. Sí, Evoví. Y compré así porque como todos van a ir casi el mismo diseño. O sea, Cata y Marta van a llevar el mismo diseño. Entonces, para diferenciarlos. Entonces, por eso se compró esto y esto. Para que lleven algo diferente. Porque sí, vi en un comentario que decía así que le pusiéramos algo diferente para que se mirara así. No, igual va. Entonces, por eso se compró eso. ¿Dónde va a ir así? No le puedes ir. Antes de decir Raúl en los zapatos. No, hombre, por favor. En las calcetas. Ah, también va. Entonces, no voy a llevar calcetas. En las calcetas. Medias. Medias, ¿qué? La liga. Ah, la liga. Ah, de veras, vamos a fabricar el día también. Si puede, sería bueno. Sí. Para darle un poco de emoción. Eso es algo común en las bodas. Y de su pareja también. Es la tradición. Ah, pero hay muchos que lo ven mal. Mal, ¿verdad? Pero es común eso de la liga. Bueno, amigos, entonces vamos a ver este video por acá. Pues ya enseñando todo. Y ya se empezó. Y vamos con todo. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.